En Paraguay TV queremos compartir con todos ustedes este material, este espacio en el que hablamos acerca de los ostomizados, de los pacientes que han tenido que pasar por esta intervención quirúrgica en el país. Pero, ¿qué es la ostomía? ¿Es esta temporal o permanente cómo se manejan los pacientes? Es esto de lo que queremos hablar y para esto vamos a ir escuchando las palabras de personas que han pasado precisamente por esto y también de profesionales involucrados. Porque las personas ostomizadas son aquellas que han tenido una ostomía, una operación quirúrgica que crea una abertura artificial en el abdomen llamado estoma. Esta abertura permite que las heces u orina pasen del cuerpo hacia el exterior donde las mismas se recogen en una bolsa. La doctora Wilma Bordón es jefa del servicio de colonoprotología del IPS INGAVI y esto es lo que nos cuenta al respecto. Es cuando abocamos el intestino, tenemos la necesidad de sacar el intestino a la pared abdominal de manera temporal o permanente. Generalmente esto es producido por una enfermedad, esa enfermedad puede ser una enfermedad inflamatoria del intestino, como una diverticulitis, cáncer colorectal, por un accidente, un trauma perianal. Se puede presentar en niños, en lactantes, de repente en los niños cuando nacen con un ano imperforado. Esas condiciones que le llevan hasta este punto hacen de que esa colostomía o ostomía pueda ser temporal o permanente. El manejo sí es complejo para el paciente, entonces requerimos de un personal multidisciplinario que está capacitado en eso. En este caso es un personal especializado en estomaterapia, que es el manejo de la colostomía, ileostomía o cualquier derivación que se hace del intestino o incluso de las vías urinarias para poder manejar los residuos o los desechos de nuestro organismo. La calidad de vida del paciente depende mucho del entrenamiento que tiene. Tratamos de que sean bien entrenados por nuestros personales especialistas en estomaterapia, de manera que ellos les podamos facilitar esa condición. El paciente que sale de un hospital con una ostomía es un paciente que en principio le cuesta mucho aceptar esa ostomía. Y ahí entramos un equipo multidisciplinario. Entra el nutricionista, entra el psicólogo que le ayuda a aceptar esa nueva condición que tiene, ya sea temporal o permanente. En nuestro hospital tenemos el primer sanitario adaptado a pacientes ostomizados justamente para tratar de mejorar su calidad de vida. Tiene unas características especiales en donde el sanitario tiene que estar a la altura de la cintura, de manera que él pueda desechar esa bolsa en ese sanitario. Tiene su propia duchita, el cual sirve para lavar la bolsa. Tiene toda una estantería en el cual él puede depositar todas sus bolsas, sus cremas. Necesitan de un lugar que esté adaptado al cual ellos pueden recurrir, higienizarse y tener una vida lo más normal posible. Una pregunta que surge a partir de esto que hemos escuchado es sobre la calidad de vida que pueden llevar las personas ostomizadas. Las mismas pueden llevar relativamente una vida normal, pero es importante que reciban asesoría del equipo de enfermería para mejorar su calidad de vida y algunos de los cuidados que deben tener en cuenta nos los cuenta Lucía Segovia, que es estomaterapeuta, que dice a su vez que son los primeros profesionales con los que los ostomizados tienen contacto y nos cuentan también algunas de las primeras preguntas que llegan hasta ellos. Nosotras somos las primeras profesionales con que ese paciente tiene contacto para tratar de reinsertarle a su vida otra vez, a la sociedad, al trabajo y enseñarle a ese paciente que un ostomizado puede llevar una vida casi normal como cualquier otra persona. Hoy en día tenemos muchísimos productos que le favorecen, que contribuyen, que ayudan a ese paciente ostomizado a tener una vida completamente normal para la condición con el que él está enfrentándose en ese momento. Nosotros le preparamos no sólo al paciente, sino a su entorno familiar para que cuando ellos vayan a sus casas puedan llevar ese conocimiento y puedan vivir con una vida completamente independiente. Lo que son más dependientes son los niños y los pacientes de tercera edad que sí o sí necesitan de esa ayuda de algún familiar para que sea más fácil el manejo de ese paciente. Normalmente necesitan ayuda a los pacientes crónicos, los que están encamados por ejemplo, o los pacientes que por algún accidente de tránsito han sido abocados también, que son pacientes normalmente que dependen también de sus familiares para el manejo de su dispositivo. Nuestra función como estomaterapeuta es primeramente ver qué número de dispositivo le va a ir a esta abertura, a este abocamiento, para que pueda ir lo más justo posible para evitar que el efluente que tenga contacto con la con el con el cuerpo irriten las heces. Porque la primera complicación de un ostomizado es la irritación de la piel. Si es una colostomía entonces normalmente el intestino grueso es un poquito más grande y si es una ileostomía el intestino es un poquito más pequeño. En el mercado hay distintos tipos de bolsas. Están las de dos piezas que son recortables y que una vez que nosotros tengamos el diámetro de nuestro estoma recortamos así. Colocamos primero la placa y luego el contenedor. esta es la bolsa queda así. Luego para el descargue, el desagote de la bolsa, abrimos nuestro cierre magnético, desdoblamos, aquí adentro colocamos agua y secamos con papel higiénico o con papel de cocina. Una vez que nosotros tengamos las bolsas completamente limpias, volvemos a secar, doblamos nuevamente y sellamos nuestra bolsa. Estas son bolsas de una sola pieza, distintas formas de drenaje y aquí está la forma del corte de acuerdo a la boca de mi estoma. Y esto queda así adherido a la piel, al abdomen del paciente. El aspecto psicológico juega un aspecto fundamental, valga la redundancia también, en la vida de las personas ostomizadas y en el entorno familiar de las mismas. Las personas que tienen una ostomía pueden experimentar sentimientos negativos como por ejemplo tristeza, miedo, ansiedad, confusión, enojo y también frustración. Estos sentimientos son normales en las primeras semanas después de la cirugía y suelen disminuir con el tiempo. Lisa Aguilar es psicóloga, ella nos habla un poquitito acerca de eso, de lo importante que es el apoyo del entorno familiar, de la información que tiene que llegar hasta los pacientes ostomizados, de cómo afectan ellos mayoritariamente lo que es este nuevo cambio en el aspecto personal y también un tema muy delicado que tiene que ver con los niños que quizás tengan la peor parte de sobrellevar esto. Escuchemos de palabras de ella justamente lo que dice sobre esto. El paciente ostomizado sufre de una dificultad en cuanto a su imagen corporal y obviamente afecta directamente en su autoestima, en su habilidad social, en su desempeño laboral. Básicamente siempre el daño emocional es bastante importante para ellos. En primer punto era para poder entender el aspecto del cambio de vida, verá, comprender, ya que durante las sesiones de terapia se le facilita mucha información al paciente con relación a su manejo. Se trabaja de manera multidisciplinaria con el equipo de médicos, enfermeros y psicólogos. Verá que entre todos le damos la mayor información posible para que esa persona principalmente no sienta mucha ansiedad o miedo con relación a la nueva situación por la que está viviendo. Obviamente que a medida que mayor conocimiento esa persona va teniendo con relación a su cuadro, ayuda mucho a que baje mucho el nivel de ansiedad y que pueda tener una vida normal. Principalmente también se espera, verá, de que esa persona pueda tener el soporte no solo personal como persona, sino que también del entorno familiar. Principalmente nosotros damos también mucho apoyo a aquellos padres que tienen niños con pacientes que son pacientes otomizados, verá, entonces le damos las recomendaciones y la psicoeducación con relación a la nueva situación por la cual esa persona se encuentra atravesando. Proveemos de información en cuanto a cómo se va a desempeñar esa persona con relación a su entorno, su nueva vida social. Porque normalmente suele pasar que la persona que sufrió, o sea, está con un procedimiento, o sea, con un proceso ya otomizado, verá, suele, le suele dificultar mucho la parte social, ir a las reuniones familiares, por la incomodidad que pueda generar el estoma en sí a esa persona, verá. Se trabaja también en el aspecto personal de pareja, verá, ya sea a nivel emocional o sexual, verá, que también es un problema que presentan por la dificultad de que sienten vergüenza, no saben cómo encarar, entonces le damos básicamente la mayor cantidad de información posible para que pueda bajar su nivel de ansiedad y también que pueda soportar o sostener esa nueva situación y que no le llevan cuadro depresivo. Cuando se trata de niños siempre es un poco más sensible, verá, porque justamente por el tema del bullying, verá, que hoy en día lastimosamente en el colegio normalmente no se suele tener el apoyo o el sostén entre compañeros, verá, entonces es importante que también la familia trabaje con el entorno escolar teniendo en cuenta que es una condición que uno no elige, verá, es una situación que se dio por cuestiones médicas, verá, entonces se procura siempre de dar una psicoeducación no solo a nivel personal, sino también al entorno en sí, ya sea familiar y escolar en caso de niños escolarizados. Estamos constantemente, ya sea nutricionistas, psicólogos, enfermeros, por el tema del cuidado, en caso de que sea una ostomía temporal, estamos sobre el paciente, verá, y en caso de que sea una situación ya permanente, está con el soporte constante de todo el equipo multidisciplinario. Otra cosa fundamental en la vida cotidiana de los ostomizados y también de los que pasan recién por este proceso quirúrgico tiene que ver con la nutrición que según los profesionales se divide en fases. En las primeras semanas después de la cirugía es mejor comer principalmente alimentos blandos y con bajo contenido de fibra. Estos alimentos son fáciles de digerir y ayudan a evitar síntomas como por ejemplo la diarrea, gases y también abotagamiento. La alimentación de los nuevos ostomizados no tiene muchas cosas relevantes, pero sí es importante conocerla. Sobre esto la escuchamos hablar a Esther Martínez que es nutricionista. El objetivo del tratamiento nutricional es evitar la deshidratación del paciente y también evitar la pérdida de minerales y electrolitos. La primera fase del tratamiento que serían los primeros días posterior a la cirugía, iniciamos con líquidos claros como le llamamos. Iniciamos con pequeños sorbos de agua, también té de anís, de manzanilla y eventualmente caldos de frutas o vegetales colados. Pasada esa etapa, si el paciente tolera, se pasa a la incorporación de otros alimentos con más consistencia. Por ejemplo, sopa de vegetales licuados, incorporamos alimentos de mejor consistencia, también podemos incorporar un poco de frutas en forma de compota, ser durazno, pera, manzana, sin cáscara, ¿verdad? Y también se podrían incorporar algo de fuentes proteicas como ser huevos, la clara de huevo y si tolera ya se podrían probar un poco de carnes blancas como ser el pollo sin piel. Y en la tercera fase ya se incorporan otros alimentos, ya que ya sería lo normal que ya pasaría en su casa. Por decir, ya se pueden incorporar panificados, panes blancos, tostados, pueden ser galletitas de agua, galletitas de maicena y también ahí ya se pueden incorporar otras fuentes proteicas como ser carnes sin grasa, carnes rojas, carnes blancas, también los lácteos se pueden incorporar en forma progresiva, leche, yogur sin lactosa son muy bien tolerados. Los quesos blancos como ser queso paraguay, queso ricota, pero muy importante en todas las fases y ya también en el hogar es mantener la hidratación de dos a tres litros de agua por día, ¿verdad? Y muy importante también, especialmente en los hilos tomizados, no apurarse con las fibras, que son las cáscaras de las frutas, tampoco las semillas, las nueces, evitar, porque eso más o menos esperamos entre ocho a doce semanas para la incorporación gradual de estos alimentos. Después de absorber lo que es el aspecto psicológico, el golpe, que seguramente significa para muchos pacientes tomizados, y lo que tiene que ver con la nueva forma de alimentación que van a llevar, ahora queda en cada uno cómo sobrellevar ese proceso. Hay personas que viven muchos años en esta situación y nosotros queremos compartir ahora la historia de vida de una de estas pacientes. Hablamos de Miriam Baez, que es automizada y recordemos que los pacientes automizados precisamente deben adaptarse a este nuevo estilo de vida, aceptar su nueva condición física y aprender a reintegrarse a la sociedad. En las primeras etapas, nos contaba la señora Miriam, que después de la cirugía es normal sentir confusión, enojo, tristeza o frustración, y estos sentimientos deberían disminuir a medida que se adapta la vida con un estómago. Valora mucho el hecho de que en el IPS INGAVI ha sido habilitado no hace mucho un baño para personas automizadas. Nos cuenta un poquitito también acerca de la cifra de automizados en el país y cómo es que se da la inserción de los automizados en la sociedad. El baño para automizados es lo más indispensable para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida, salir de nuestras casas e insertarnos a la sociedad, poder estudiar, trabajar, recrearnos o hacer lo que queramos hacer lejos de nuestras casas. Es el primero en el país y tengo que dar, reconocer y que dar gracias a las autoridades de la institución de INGAVI que escucharon mi reclamo, el reclamo de los automizados, de la necesidad imperiosa que tenemos de tener un baño para poder asistir al mismo hospital o a cualquier otro lugar. Entonces en ese momento iniciamos con el doctor Ifran y con la arquitecta Viviana Basualdo. Basualdo fue el inicio de este proyecto. Luego empezamos a trabajar con la doctora Saya, Ruth Saya, también la doctora Wilma Bordón y todo. Fue un equipo muy grande que se logró hacer esto, que es lo más grande que podemos tener los automizados. En IPS contamos con una cifra aproximada porque es una cifra muy dinámica, pero más o menos alrededor de los 500, 400 y 500 pacientes. En realidad esta bondad de tener este baño adaptado es para todos los automizados del país. Todos estamos felices de que podamos concretar, de poder tener en las instituciones educativas, en los lugares de recreación, en los lugares de trabajo, en los lugares públicos, que esta ley sea una realidad para que todos podamos salir de nuestras casas. Estos baños son indispensables para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida y poder insertarnos a la sociedad. Necesitamos que estos baños estén adaptados en todos los baños públicos, ya sea identidades estudiantiles, universidades, lugares de recreación, hospitales, iglesias, en todo el país donde nosotros podamos asistir sin ningún problema, sin preocupación de no tener un lugar donde podamos higienizarnos. Esta es una ley que fue aprobada por el Congreso, en este momento está en el Ejecutivo para ser reglamentada. Una vez que esta ley fue reglamentada, entonces sí vamos a pedir a los empresarios de todos lados para que puedan adaptar sus baños. Son baños adaptados, no es necesario que hagan un baño nuevo. Los pacientes que puedan unirse a este club es exclusivamente de IPS. Ellos, una vez que salen de cirugía, pasan por la parte de la licenciada estomaterapeuta que le va a hacer el cuidado de su piel. Ellos mismos se encargan de ingresarlos o de avisar para ingresarlos al grupo donde nosotros avisamos y estamos en continua información acerca de todo lo que implica al hospital del IPS. A través de las palabras de personas que viven con esto y también de profesionales, hemos aprendido más acerca del mundo y de la calidad de vida de los pacientes ostomizados en el país. Es un trabajo grande todavía que se tiene que llevar adelante para poder acondicionar la infraestructura de esta gente que pueda reinsertarse completamente en la sociedad, pero se ha empezado. Eso es lo que nos decía la señora Miriam y también nosotros acá desde Paraguay TV tenemos el compromiso de dar a conocer esto. ¡Gracias!